Vamos a otros temas, otro de nuestros segmentos tan gustados y es por supuesto el segmento de estilo que muchas personas siempre están al pendiente de lo que traemos y vamos a hablar de las famosas que desafían la regla de Carolina Herrera, de esta gran diseñadora Carolina Herrera sobre el cabello largo después de los años 40. Primero los pongo en contexto porque hay una entrevista que se ha hecho viral de esta diseñadora importante, diseñadora Carolina Herrera, donde menciona que las mujeres después de los años 40 deberían tener el cabello corto que es sinónimo de elegancia, pues hay muchas mujeres que han desafiado esta regla de Carolina Herrera que siempre ha hecho o ha dado declaraciones que llaman siempre la atención de muchos y que entre comillas pone estas reglas para ser una mujer elegante. Tal es el caso de su regla, solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40. Imagínense cómo piensa Carolina Herrera, es una entrevista pues que se ha hecho viral durante muchos años pero sería muy bueno saber cuál es su opinión en la actualidad si todavía continúa pensando de esa manera. Y estas famosas le demuestran que la edad es solo un número y que las mujeres podemos ser lindas y elegantes a cualquier edad y con cualquier estilo de cabello y por supuesto tal es el caso de todas estas bellas actrices que estamos observando en pantalla y que sin duda alguna pues como Anne Hathaway, Shakira por supuesto ahí estamos viendo también a Julia Roberts salió por ahí hace un momento, también hay otras como Jennifer López, ahí está Shakira, Salma Hayek también, Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie, Nicole Kidman, ahí está Jennifer López, Penélope Cruz, son algunas de todas estas artistas, de todas estas famosas cantantes, actrices Anne Hathaway que por supuesto tienen más de 40 años y que no llevan el cabello corto, llevan el cabello largo, quizá no una melena tan tan pronunciada, ahí está la bella Julia Roberts, una de mis actrices favoritas y que de verdad que a pesar de esto que dice Carolina Herrera ellas desafían esta entre comillas regla que deberían llevar entonces su cabello. Sarah Jessica Parker, otra de mis actrices favoritas, Sex and the City, así es que de verdad yo creo que eso depende de la persona, cómo te sientes, cómo quieres verte y que sin duda alguna lo más importante es que te guste a ti y no solo para complacer a las demás personas. Es importante recordar y es muy serio en esta mañana lo que es con Anne Hathaway es conmigo, por favor, no se metan con Anne Hathaway, ¿cómo se le ocurre señora Carolina Herrera? Yo sigo reclamándole desde que presentamos esta nota aquí, yo digo, ¿cómo va a salir a hablar así de tantas mujeres bellas? Y aquí nos estamos quedando con el mundo de Hollywood, por favor, nos estamos quedando con el mundo de Hollywood, usted que nos ve en casa y usted que ve redes sociales, la verdad la comodidad lo es todo, ya, usted es tan sencilla, tan bella ya de por sí, o sea, la verdad yo entiendo que es una eminencia en el mundo de la moda, pero realmente se fue de strike, se fue de ponche. Bueno, Dani, hay algunos cibernautas que también han criticado fuertemente estas declaraciones de Carolina Herrera y que dicen, bueno, lo que pasa es que antes, hace muchos años atrás, decir 40 años, cuando una mujer tenía 40 años o en términos generales, cuando uno decía, tengo 40 años, pues ya tú lo veías como una persona bastante adulta. Hoy día eso ha cambiado muchísimo, dicen por ahí que los 40 son los nuevos 20. No le cuento yo de los 30, entonces en ese sentido, me dejó pensando.